La elección directa de Intendentes Gracias a ti Paloma por la invitación Por la región del Libertador Bernardo Gilles Sí, por su verdadero nombre Exactamente Diputado, da la impresión desde el lugar ciudadano De que sin duda la elección directa de Intendentes Despierta todo tipo de pánicos Y que respecto del pánico hay quienes reaccionan con más valentía Hay quienes se resisten Y hay quienes lo único que quieren es conservar lo que hay acá Y da la impresión de que eso también ocurre en su partido ¿Cuál es su sensación sobre la discusión interna Que está habiendo hoy día en la ADC Respecto a la elección directa de Intendentes Y el proyecto que hoy día tenemos presentado? Le digo en forma categórica Que en mi partido eso no ocurre Nosotros en las definiciones incluso De nuestro propio Congreso Ideológico Mucho antes del programa de la Presidenta Michelle Bachelet Hemos definido la necesaria elección popular de los Intendentes Única forma de crear liderazgos regionales Pero con presupuesto Con traspaso de competencias y facultades No queremos que se repita lo que pasa muchas veces con los alcaldes Que en muchas comunas de este país No tienen recursos para enfrentar los desafíos Y las obligaciones que la Ley Orgánica del Municipio Les otorga y les entrega Es más, hemos señalado que el proceso de descentralización Tiene que ir de la mano de competencias, facultades y recursos No sólo para los gobiernos regionales Sino también para los municipios Es más, hemos dicho por ejemplo Un ejemplo típico en materia de camino La red troncal principal de camino El gobierno nacional La red secundaria Los gobiernos regionales Los caminos vecinales Los caminos más pequeños Recursos para que los municipios puedan ver Cómo hacer convenios Y desarrollar esos caminos que están abandonados Ni siquiera tienen mantención muchas veces Es decir, elección de los intendentes Es una decisión de la democracia cristiana Mucho antes del programa de gobierno Intendente, disculpe diputado Si nosotros Puedo ser intendente No, le gustaría tal vez, ¿verdad? Diputado, pero Si eso ocurriera Si esa fuera la postura ¿Quiere que yo sea intendente? De la ADC No, si esa fuera la postura de la ADC Estaríamos en el mejor de los espacios Porque eso se parece bastante también a la propuesta Que se presentó a la Presidenta el año pasado Sobre en general el proceso de descentralización de Chile O sea, un proceso coherente Consistente Que no solo permita elegir al intendente Sino que también le dé atribuciones Y plata y etcétera En el fondo poder, ¿verdad? Traspaso real de poder Sin embargo, dentro de su partido Declaran cosas como Por ejemplo Esta propuesta podría terminar Potenciando liderazgos locales Que se conviertan en caudillos Esa es la frase Yo le podría decir Top 2 Típica de quienes no quieren La elección directa Intendente Porque plantean el caudillismo Como la gran amenaza De que la gente elija directamente ¿Cuál es su postura? No, no, no Es que eso está en otro contexto Paloma Está en el contexto De que algunos partidos Quieren hacer cuotas Y decir Yo me quedo en esta región Tú te quedas en la región de allá Yo por aquí Yo por acá Y nosotros decimos no Para eso, de hecho El propio Congreso Nacional Ha impulsado Y además transversalmente Paloma Ojo Transversalmente en Chile Primarias Y qué mejor Si usted en una coalición La que sea Tiene distintos liderazgos Haga la elección primaria respectiva Y concuerda un liderazgo Pero esto es pretender Yo me quedo en esta región Porque aquí yo tengo más preeminencia Eso evidentemente Es generar caudillismos artificiales Absurdos No es potenciar liderazgos regionales Ni es darle la posibilidad A la ciudadanía De sancionar y elegir En ese contexto Está hecha esa declaración Y se lo pongo con un ejemplo La Presidenta de la República Ha nombrado a un demócrata cristiano Al frente de esto Se llama Ricardo Sinfuente Subsecretario de Desarrollo Regional Y Administrativo Quien preside la comisión En la Cámara de Diputados Que está viendo este tema Es Claudio Arriagada Un demócrata cristiano Sabe que el partido Que más cupos tiene En Gobierno Interior Y lo negocié yo personalmente Es Gobierno Interior Con 3DC Precisamente para apoyar Esa reforma Con Marcelo Chávez Además de Claudio Arriagada Y Sergio Ojeda Quiere decir Del Presidente del Senado Usted lo conoce A Patricio Walker Ferviente impulsor De la elección De los intendentes Quiere decir De quien habla Jefe de Banca Y de mi subjefe Iván Flores El primer intendente De Valdivia Usted entonces No estaría de acuerdo Con la idea De que si la gente Elige directamente Se puede llevar A la formación De caudillo No, no, no Para nada Todo lo contrario A fomentar liderazgos regionales Siempre y cuando haya primaria En el fondo Siempre vamos a estar Supeditados A la lógica electoral Que hoy día No permite necesariamente El acceso De ciertas minorías Que tienen Quieren Aspiran a su representación Pero por la ley De partidos No tienen acceso Cuando hay más De un liderazgo Incluido la posibilidad De un liderazgo Un independiente Que se identifique Con una coalición Y así lo hemos hecho Ya incluso en primarias De la democracia cristiana En primarias también De la coalición ¿Por qué no también Los independientes Que participen De la cercanía Con esa coalición Puedan participar De esas primarias Pero no Esto del cuoteo Yo me quedo en esta región Porque tengo fuerza aquí Tú te quedas en la de allá Eso no nos parece Pero además De elegir a los intendentes No basta con ellos Usted tiene que darle competencia Tiene que transferirle facultad Y le puedo contar Algunas de ellas Esto significa Y está la decisión tomada Que usted Todo lo que es infraestructura Fomento productivo Y el área social Lo pasa a los gobiernos regionales En concreto La Corfo A los gobiernos regionales Cercotec A los gobiernos regionales Vialidad Todo el ámbito De obras públicas A los gobiernos regionales Desarrollo social El FOSI A los gobiernos regionales El Serviu A los gobiernos regionales Cambia la cosa ¿no? Competencia Facultad Y presupuesto Millonario Le doy un dato ¿Sabe usted De cuánto es el presupuesto De los gobiernos regionales Hoy día En inversión 8% Paloma De la inversión nacional Poco más de un billón De pesos Solo los Servius De Chile Tienen 1.5 billones Es decir Solo traspasar los Servius A los gobiernos regionales Es más que duplicar Los presupuestos Competencias Y facultades En el ámbito territorial Para los gobiernos regionales Estamos completamente de acuerdo Usted no sabe cuántas veces Hemos hablado de esto Pero lo que ocurre En términos concretos Es que hay muchos obstáculos Y vuelvo sobre el punto Porque un DC Compañero suyo Claudio Orrego En este caso Intendente Gran amigo además Designado por ahora Designado por ahora Pero probablemente Electo en el futuro En algún momento Dice Me gustaría que la DC Lidere el debate De la elección de intendente Sin anteponer Temores y aprehensiones Y la razón por la que Claudio Orrego dice esto Es porque los temores Y las aprehensiones También están en su partido Y han surgido Desde distintos lados A través de trascendido Y a través de posturas abiertas Diciendo que Que miedo con los caudillismos Que miedo con el Desfortalecimiento Del gobierno central Se ha planteado mucho Que la postura Del ministro Burgos Es mucho menos descentralizadora Que la del ministro Peñalillo En su momento ¿Cuál es su mirada Sobre los miedos que hay? O más bien Hagamos psicología ¿Cuáles son sus miedos Sobre la elección directa De intendente Si ocurriera hoy día? Es que yo no tengo ningún miedo Ninguno Jamás he tenido Un miedo alguno a ello Y soy ferviente partidario De que se elijan Por votación popular Es más Estoy abierto incluso A la posibilidad De yo ser uno de esos candidatos En primaria O en la general En la región de O'Higgins Es más Me apasiona la posibilidad De que una vez por todas Tengamos liderazgos regionales Y mira hoy día El intendente sabe lo que hace Y no es porque sea una mala persona No sea un miope Le dan la instrucción Desde Santiago Y tiene dos posibilidades Si desafía esa instrucción Generalmente se tiene que ir Para la casa Hemos tenido varios caídos De hecho Es cierto Si el interés regional Se confronta Con el interés nacional Y usted opta Por el interés regional Puede que se vaya para la casa Es decir No es muy fácil hoy día Ser intendente Mire yo considero desafortunadas Y poco criteriosas Las declaraciones de Claudio Es un gran amigo mío Le tengo mucho aprecio Pero que sea sincero Si en Chile Hay gente Obstaculizando El proceso De empoderamiento De las regiones Donde no solo es la elección De los intendentes Necesitamos Y usted ha coincidido conmigo Traspaso de competencias Facultad y recursos Porque lo contrario Es un camello flaco ¿Ya? Es la gente Los funcionarios Y quienes tienen Y han concentrado el poder En la región metropolitana Toda la vida En este país Sí Pero él como intendente También ha padecido bastante El mismo centralismo Que tienen las decisiones ¿Verdad? Él como intendente También tiene que andar Tocando puertas del ministerio Porque termina Termina siendo Obviamente Intendente de una región La gran región metropolitana Pero es la urbe metropolitana Con todo el respeto Cariño y aprecio Por la gente Que vive en Santiago Es la urbe metropolitana La que a través De sus distintas instancias En el plano económico Vea usted Donde están las casas matrices De las empresas Por Dios Y donde tributan Pero en el plano político También En el plano político También Que concentran Y no quieren desprenderse De estos poderes En el ministerio de Hacienda Hay anquilosada Una burocracia Que se ha reproducido En el estado Por décadas Que no quiere Que estos poderes Y competencias Se transfieran A las regiones Ahí está El problema real Y si uno no apunta Al problema real No va a tener La solución real Para el problema Diputado ¿Quién está frenando Este proceso? Los centralistas Que están básicamente Básicamente Se lo digo con nombre Y apellido En el ministerio de Hacienda En una burocracia Por años conformada Transversalmente asumida Que al gobierno Que sea Del signo que sea Le van a poner problemas Cuando se trate De transferir competencias Facultad y recursos A las regiones O sea Por lo tanto Hoy día Nuestro gran tope Sería de platas Principalmente Dado que ahí está el tope En la Hacienda Platas Competencias y facultades Porque hoy día Hay recursos Que están asociados Precisamente Por eso le di el ejemplo A los Servius A competencias y facultades Si usted pesca Un organismo como ese Servius Y lo traspasa Íntegro Región por región Que es el piloto Que se está tratando De hacer con la Corfo Digamos Claro Pero en el caso El Servius Mucho más potente aún Usted más que duplica Los recursos Que actualmente Tienen las regiones Mire Nosotros hemos planteado Con mucha fuerza A partir de una iniciativa De un gran amigo nuestro Que se llama Fuad Chaín En términos como bancada De derechamente Ir con mucha fuerza En la ley De financiamiento De las regiones Pero si en este país Las forestales Mire lo que le voy a decir Paloma Las forestales No pagan impuesto territorial Usted y todos Los que nos están viendo Hasta Incluso a veces Salvo las viviendas sociales Las más módicas Y sencillas familias de Chile Pagan impuesto Contribuciones Y bienes raíces Las forestales de Chile Y que bueno que su programa Lo difunde y lo diga No pagan ni siquiera Impuesto territorial ¿Qué es eso? Si eso se paga En las regiones Amén De lo que significa La contribución En el mundo local De las patentes comerciales Que a las comunes Tampoco les queda Muchas veces Usted cambia La relación de ingresos Para esos gobiernos regionales Ojo con eso Diputado Hoy día tenemos un proyecto ¿Qué palabra sería La más adecuada? Regular Para la elección directa De intendentes Que crea la figura Del gobernador Una figura Que al leer el proyecto Da la impresión Que tiene más poder Que el intendente Que se está creando ¿Cuál es su postura Sobre el proyecto Que se está discutiendo? A ver, el sentido De esa figura Y ahí hablo más Como abogado Que como diputado Es poder conciliar El proceso De descentralización De traspaso Competencia y facultad De los gobiernos regionales Con el concepto Estado unitario Que es el que está En la constitución Por eso que algunos De hecho han señalado Acertadamente Ojo, hay que hacer Un debate constitucional De fondo Porque hay cosas Que pueden terminar Cambiando en el futuro Debate constitucional Como si se renunciara Por ejemplo El Estado unitario Pero esa es la constitución Que está Y por eso usted tiene Que conciliar El concepto Estado unitario Con el proceso De centralización Por tanto Tiene que tener En el territorio Un representante Presidente de la República Y ese representante Tiene que hacer Coordinación de servicios Que van a seguir Dependiendo del nivel nacional Porque nadie aspira A eliminar el nivel nacional Pero La forma en que está presentado Tal como está planteada La figura De este gran gobernador Ya El primus interpare De los gobernadores De la región No recuerda la realeza Un poco la figura Sí, por cierto Mire, yo creo que eso Y de hecho Claudia Regal Lo ha planteado Presidente de la Comisión De Gobierno Interior Marcelo Chávez En esto también Ha sido insistente Colocador del tema Sobre la mesa Junto a Sergio Geda Que son nuestros Representantes ahí Esa figura Tiene que cambiar Tiene que morigerarse ¿Hacia dónde? Hacia un delegado Presidencial Por cierto Con igualdad Entre los tres No con este Supra gran Gobernador O gobernadora Porque podría ser Una mujer Que coordine No solo a los gobernadores Sino que a los servicios Y que al final Termina poco menos Que teniendo más atribuciones Que el intendente ¿A usted le parece Que tiene que tener El mismo nivel Que el intendente Es la primera En la región Por lo tanto En la línea Nacional Pasa a ser La segunda figura En la línea Regional El primero Es el intendente No puede Estar colocado En el nivel Superior Al intendente Como usted Lo señala Porque lo señala Bien Le concedo el punto La redacción No es la mejor La norma jurídica Expresada En nuestro juicio No es la mejor No le quepa La menor duda Que va a ser corregido Es parte del proceso De negociación En el parlamento Porque el parlamento Además No es buzón Ideal Una respuesta Si o no Pues se nos acabó El tiempo ¿Usted tiene fe En que este proceso Va a terminar bien En el próximo tiempo? Total Y absolutamente ¿Vamos a elegir Directamente al intendente El 2017? Vamos a elegir Yo espero que el 2017 Y eso va a permitir Por ejemplo La región de O'Higgins Tener el paso Más grande de Chile Para conectarnos Con Argentina En mi distrito Precisamente El paso a las leñas A 2000 metros de altura Eso va a ser de beneficio Para Chile Para Argentina Uruguay Brasil Para todos los países Va a acentuar el proceso Por ejemplo De Rancagua Express Que es fundamental Por una región Como la mía Va a impulsar con más fuerza La universidad regional de O'Higgins Los CFT estatales Lo necesita O'Higgins Y también Va a poder permitir Proyectos de riego Como bollenar en Rengo Que no tenemos Lo vamos a invitar A hablar en particular De eso Porque ya hemos hablado De esos temas En Panorama 15 Pero muchas gracias Por ayudarnos A complejizar un poco Esta conversación Sobre el Intendente Gracias por la invitación Paloma Hasta aquí llegamos Con este punto Hay que estar atento Hay cosas que pasan Coladas En la discusión Los ciudadanos Estamos con mucha contingencia Muy distraídos Con las distintas contingencias Y estos procesos Son muy determinantes En la vida regional Que vamos a tener Los próximos 20 o 30 años En adelante Así que nos vemos Muy pronto otra vez En Panorama 15 De verdad Vamos a... Vete representó Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones Vamos a... Vamos a... Vamos a... Sobre el Intendente